Esta tranquilamente puede ser la imagen del día, ¿no? Nuestro Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, bendice a enfermos. Observe. Estas fotos. El Papa Francisco había hecho frenar su vehículo para acercarse a este hombre. Tiene un trastorno hereditario que provoca tumores en la piel, en los nervios del cerebro y la médula espinal, y genera graves deformaciones. Lo abrazó y rezó junto a él. Antes había invitado a los fieles a orar por Noemí, una nena de un año y medio que sufre también de atrofia muscular espinal infantil, una grave enfermedad degenerativa.